de la ciudad de Florencia. Bueno, muchísimas gracias. Expresar un saludo fraternal de parte del señor gobernador Arnulfo Gasca. En este momento informarle a la comunidad en general de que nos encontramos aquí en nuestro estadio, Alberto Buitrago Hoyos, haciendo la verificación de las últimas actividades y recibo de las condiciones contractuales del estadio. Esto ya nos va a garantizar la apertura nuevamente de las actividades físicas y el desarrollo de actividades que tanto queremos los caqueteños nuevamente al estadio. En 15 días estaremos realizando el acto formal en el cual se dará apertura nuevamente a todas las actividades que se desarrollaban en nuestro estadio Alberto Buitrago Hoyos. Mi ingeniero Jairo, recordemos un poco a los estudiantes de Caquetá Noticias, la inversión para el mejoramiento del estadio Alberto Buitrago. Bueno, al estadio se le ha realizado una inversión de 5.100 millones de pesos que contempla varias estructuras como la iluminación, el tema de camerinos, el tema de baños. Y lo más importante y significativo, una grama de alto nivel, de gran desempeño y de características de cualquier estadio de Colombia en las mejores condiciones para el desarrollo de las actividades deportivas. Es una grama de excelentes condiciones y es una condición que nos va a permitir llevar a un gran nivel de desarrollo y de actividades deportivas en nuestra región, que es la principal meta. Cumple con condiciones reglamentarias que nos exige Coldeportes y parte de ello es la garantía que nos ofrece la interventoría que Coldeportes realizó para poder hacer seguimiento y control aquí a la ejecución de las obras. Recordemos a los seguidores los mejoramientos que le realizó al estadio. Bueno, como lo manifestaba hace un momento, pues hemos avanzado con el sistema de iluminación, el tema de baños, el tema de camerinos y sobre todo resaltar el tema de la grama, que no es solamente la grama, sino el sistema de aspersores que se tiene para la misma y la maquinaria que se pudo establecer para poder garantizar el mantenimiento y conservación de ella. Se encuentra en excelentes condiciones, están muy bellas las características de la misma y ya podemos dar visto bueno para dar el recibo y el inicio a las actividades físicas del estadio. Muchas gracias al secretario de infraestructura del departamento del Caquetá, quien da a conocer precisamente que ya casi se pone a disposición de la comunidad caqueteña, el estadio Alberto Buitrago Hoyos, después de realizar un mejoramiento a su infraestructura. Soy yo Martín, informando para Caquetá Noticias. Noticias destacadas. Todo lo que buscas en un solo lugar. Participa espectaculares, rifas con el descuento del 20% en las compras que realiza en su almacén todo mil y más. Cuenta con Parqueadero a la hora de realizar sus compras. Estamos ubicados en la carrera 11, número 1366, en la esquina del Parque Santander y diagonal a la diana en pleno corazón de Florencia. Participa por todas sus compras en la rifa de un espectacular Spark GT. Cero kilómetros, los esperamos en su almacén todo mil y más.